Y estamos contentísimas, Kari, aquí con una visita, estamos con una candidata a un reinado, se llama Miss Face of Beauty International y es Daniela Castro, nuestra representante a nivel del Ecuador. Guapísima, Daniela, queremos darte la bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarme, realmente estoy feliz de estar aquí. Me encanta, me encanta porque estábamos conversando ya con la Dani un ratito, hemos tenido también la oportunidad de encontrarnos en algún reinado y pues de ella como jurado y yo decía, por Dios, tienes 16 años, ¿verdad? Es una bebé y ya con semejante responsabilidad. Cuéntanos primero, ¿cómo fue esa convocatoria para que tú seas la representante primero de nuestro país a este certamen internacional? Bueno, a mí me llama la atención desde muy pequeña los concursos de belleza. Y se dio la oportunidad de que yo pueda concursar para hacer Miss Face of Beauty Ecuador. Y claro, durante esto fue muy dura la preparación y todo y resulta que me da la sorpresa de que gano y me dicen, Daniela, ganaste, yo no podía creer, fue realmente increíble, me sentí la persona más feliz del mundo. Y de ahí dije, me voy a preparar y voy a representar muy bien a mi país. Sabemos que lo vas a hacer, sabemos que lo vas a hacer. Se nos viene ya este concurso de belleza, ¿en dónde va a ser? En Nueva Delhi, India. ¿Te vas a Nueva Delhi, India? Sí, me voy. Maravilla, maravilla. ¿Cuándo es el viaje? ¿Cuándo sabemos de ti, Daniela? El viaje me voy desde el 13 de septiembre hasta el 25. La gala final será el 23. Ahí me podrán ver mediante Facebook, la página oficial, que es Face of Beauty International. Bien, estamos viendo por ahí, videítos, cómo estás preparándote también en el tema de... Tú has dicho que te estás preparando, que es un poco duro. Ya iniciaste también clases. Sin embargo, antes, pues, ¿de qué manera lo hiciste? Bueno, desde que me enteré, dije, me voy a poner las pilas, voy a aprender más sobre pasarelas, sobre dicción, sobre datoria. Y a partir de eso, me mandaron a jurados, que ha sido una experiencia realmente hermosa, para más o menos conocer y ver cómo es desde jurados, cómo ven los jurados, ¿no? Entonces, realmente, esa experiencia me ayudó bastante. Y con programación neurolingüística, puedo desenvolverme mejor en el medio para poder comprender más a los demás y a mí igual. Claro, mira, es tan interesante también, me imagino que has tenido el apoyo, el empuje de tu mami, que fue una reina de belleza también, y es una mujer tan conocida acá en el medio. ¿Cuál es el apoyo que tienes? ¿Cómo es esta situación ahora con tu mami? Cuéntanos un poquito. Bueno, gracias a mi mami, realmente a mi mami le debo todo, porque ella me impulsó y me ayudó para que yo siga mis sueños. Entonces, se presentó esta oportunidad y ella dijo, estas oportunidades solo se dan una vez en la vida. Entonces, vamos, te voy a ayudar, te voy a acompañar en todo y a desenvolverme mejor en las cámaras, con las personas y todo esto que ella me está ayudando. Nos encanta porque en verdad, ¿no? Siendo tan jovencita, pues estás bastante madura en esto, porque suele ocurrir que se ponen nerviosas y se les bloquea la mente y se quedan calladas. ¿Vemos un video tal vez es el que vas a llevar? ¿Estás llevando tal vez algún video de lo que es nuestro país o, no sé, artesanía, escultura? Sí, claro. Es que uno de los requisitos era llevar un video de Ecuador. Entonces, yo traté de hacer lo mejor posible en el video para mostrar la belleza de nuestro país. Y así enviar el video y eso saldrá en las redes sociales, en YouTube, donde me podrán ver. ¡Qué lindo! ¿Y con tus mascotas? ¿Son tus mascotitas? Sí, son rescatados. ¡Qué lindo! ¿Cuántos tienes? Ahorita tengo cuatro. Cuatro mascotas rescatadas. Ah, más los animalitos. Más dos gatos. Sí, son... O sea, son seis mascotas. Sí. Cuatro perros y seis gatos. Y claro, nosotros... Y dos gatos. Y nosotros les rescatamos y les damos hogar temporal a veces, pero ya estos cuatro se nos quedan. Pero usualmente nosotros les rescatamos, toda la parte emocional las rescatamos también y les ayudamos y les ponemos en adopción. ¡Qué lindo! Daniela, nos encanta, nos encanta ver el empeño que tienes. Estás brillando desde adentro. Sabemos que vas a tener muy buen papel allá porque ya lo tienes aquí. Estamos orgullosos de ti. Muchas gracias. Realmente estoy emocionadísima por todo lo que tengo que hacer y yo estoy orgullosa de poder representar a Ecuador. Cuéntanos un poco. Sé que llevas dos maletas. ¿Qué nomás estás llevando ahí? Porque debes llevar todos tus outfits y más el traje de gala, el de noche. Cuéntanos un poquito porque es importante saber cómo estás. Claro, imagínense que solo en una maleta va el traje de la gala final. ¡Ah! En el resto, de Francisco Banega. ¡Qué espectacular! ¡Qué chévere! Y con una mayor ala para representar en lo que es el traje típico. Ya. También los outfits de todos los días. Este, por ejemplo, que estoy puesta de Gabriela Ramón. Ella me va a vestir todos los días. ¡Ya! Y... Zapatos de taco todos los días. Y zapatos de este partido. Enorme. Todos los días, sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sabíamos, estábamos, nos contabas que hay muchísimos países. ¿Cuántos países van a participar en esta gala? Van a participar 46 países. ¡Ya! Y son 15 latinas. 15 latinas. Sí. Y entre esas latinas estará Ecuador, bien representada por la Dani. Bueno, nos decías tú que por el tema de los tacones y también por el tema de... Tú decías, ¿no? Yo soy la más pequeña, tal vez vas a ser en edad la más chiquita, pero sin embargo vas preparada emocionalmente también para este impacto que puede llegar a ser, ¿no? Yo pienso que vas a estar en los primeros lugares, así es que vaya confiada, mi querida. Claro, voy a llegar al top y estoy confiadísima de eso para dejar en alto a mi país. Así es que nosotros lo que podemos hacer es apoyarte desde acá. ¿Podemos comentar también a nivel de la fanpage? Sí, como mencioné antes, Miss Face of Beauty International, que es la página oficial, podemos votar desde ya, con las fotos. Perfecto. Entonces les pido a que apoyemos a Ecuador desde el fanpage Miss Face of Beauty International. Nos encanta, nos encanta porque sabes que tú vas a ser la mejor representante, la mejor representante. Imagínate tan jovencita comenzando ahí, me contabas que van a haber chicas mucho mayores a ti, casi 10 años mayores a ti. Y eso significa un reto, pero también es una gran ventaja, porque tú, tú, tú... Puedo demostrar. Puedes demostrar muchísimas cosas. Entonces queremos nosotros bendecir, bendecir tu viaje. Muchas gracias. ¿Con quién vas a ir tú? Con mi tío, el más emocionado de todos. Yo sé, yo sé, yo sé esa historia. Además que estaba viendo en las videos, tienes un gran parecido a tu mami, bien guapa. Un saludo a Santrita Vélez, que es tu mami. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de tus aficiones. No sé si es que allá se destacan también ciertos talentos o los vas a poder mostrar. Claro, bueno, en mi día a día hago patinaje. Me encanta cocinar postres, es uno de mis mayores hobbies. Hago danza aérea y un poco de teatro también. Ah, le gusta de todo. Estás en quinto curso, ¿verdad? Y bueno, para cuando te gradúes, ¿qué quisieras estudiar? ¿Ya tienes definida la carrera? Sí, quiero irme a medicina y como me encantan los niños, irme a la área de pediatría. Me encantaría especializarme en eso. Bueno, nosotros decíamos, seguro va a ser comunicadora como la mamá. Creo que también te gusta un poco, pero prefieres la medicina. Sí, sí me gusta más la medicina y más por los niños. Como les mencioné, quería especializarme en pediatría por ello. Esto muestra un corazón completamente entregado hacia las personas. Vemos que desde ya tu entregada a rescatar animalitos, estamos viendo que siempre estás buscando a quien ayudar. Así es que esto también va a marcar muchísimo, muchísimo en donde tú estés y vayas a presentarnos bien. Sí, de verdad me encanta ayudar a las personas. Qué linda. Y a los animalitos, por supuesto, me encanta. Nos encanta saber de ti un poquito más, conocerte. Bueno, entonces tu día a día es de esa manera. Y ahora con el tema de la pasarela, ¿no te dio dificultad el tema de estar con mucho en los tacones? ¿Ya los tienes dominados completamente? Al principio sí, pero ahora ya puedo con tacones altísimos y ya. ¿Y cómo fue el ensayo? ¿Cómo era? ¿Ponías desde la mañana hasta la noche tacones en casa? ¿Cómo se hace eso? O sea, yo sí, porque dije, tengo que irme súper preparada. Entonces, muy aparte de los ensayos que tenía para modelaje y para las presentaciones de modelaje, me iba todos los días a mi casa, llegaba, me ponía mis tacones y andaba por toda la casa caminando para poder practicar. Y realmente ahora sí ya los domino muy bien. Miren esa belleza, realmente tienes una carita muy, muy hermosa. Yo pienso que eso también va a destacar bastante al momento que se haga ya la elección. Te deseamos lo mejor, mi querida Dani. Cuéntanos, por favor, nuevamente, de qué manera podemos apoyarte o apoyar a Ecuador en este reinado, en este concurso. En la fanpage Miss Face of Beauty International podrán votar por Ecuador. Y igual en Instagram también tienen una página, un fanpage en el que me podrán apoyar. Perfecto, entonces ya estamos nosotros. Busque usted, yo ya estoy buscando todos los datos que nos estamos viendo. Miss Face of Beauty International es la manera en que vamos nosotros a apoyar a Ecuador. Sabemos que Daniela va a brillar porque estás brillando desde ya. Así es que estamos tranquilos nosotros y pendientes. Muchas gracias. Cuando regreses, nos visitas. Claro, por supuesto. Por favor. Y nos vienes a contar todas esas experiencias que seguro también es algo que te tiene súper emocionada. Ir a conocer otro país, otra cultura, tomarte las fotos, venir con todas esas novedades. Claro, vendré con todas las novedades y les contaré con lujos y detalles. Perfecto, muy bien. Nos encanta. Antes de ir a la pausita y también en seguir con cocina tenemos recomendaciones. Gracias. Gracias.